Escuchamos como siempre, con mucha atención, la reflexión semanal del Padre Rolando Erz. Retribuyo los saludos de los que me invitaron, pero yo no puedo salir ni caminar ni nada, de Santa Ana de los Huácaras, en Santa Ana que es el 26. Pero resulta ser que hay un... el sello de la parroquia dice Santa Ana de los Indios Huácaras. ¿Por qué tiene que decirle indio? ¿Por qué no ponen Santa Ana de Engaña Pichanga? Pero no, no de los indios Huácaras. ¿Saben por qué le digo? Porque para algunos es un distintivo ser indio, pero para otros no. Cuando un chico está todo desarrelado y sucio y malevo y con el pelo duro le decimos Andá, lavate que estás hecho un indio, despectivamente. No, no, eso no puede ser. Pues se dice Santa Ana de los Huácaras, sí. Como si dijera la parroquia de Santa Matilde de los Gringos o de San Carlos de Borromeo. Bueno, y al otro el 26. Y el 27 saluda a San Pantaleón. San Pantaleón que no sé por qué le dicen Pantaleón, ¿no? Bueno, acá no tiene nada que ver. Del Asia Menor será. Yo lo busqué y no lo encontré. San Pantaleón. Hay algunos santos que, en fin. Bueno, hay otra cosa que quisiera explicarle yo. Bueno, el domingo pasado se encontraron ustedes con el Evangelio de la cizaña y el trigo. Yo le pregunté a dos personas o a tres, ¿qué era la cizaña? No supieron decirme. Entonces fui al diccionario para no equivocarme y dice, Cizaña, familia de las gramíneas, de granos tóxicos, es decir, venenosos, ¿no? Venenosos. Común en los prados donde impide el crecimiento de los cereales. Cereales todos, sea el maíz, sea el trigo, lo que sea. Señales que, como Jesús se daba cuenta de las cosas. Por eso, el reino de los cielos se parece a una mujer que mezcla tres cantidades de harina con una de levadura, etcétera, etcétera. Porque lo había visto de la mamá, de su mamá María, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, cualquier planta, dice, mala, en crecimiento desbordante o exuberante. Se dice cizaña también. De ahí viene la palabra cizañero. O, che, ya está metiendo cizaña esa vieja de alto ranta. O, jo, 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 o está metiendo cizaña ese hombre. ¿Por qué? Porque cizaña es un yuyo malo que se mete en los buenos sembrados. Y de ahí nos da una respuesta Jesús también en esto. ¿Por qué? Algunos te preguntan, ¿por qué puede haber tanta gente mala? Según uno, ¿no? Según uno, dice, mala juzga a los demás. Usted está haciendo un juicio también. Así que no haga juicio, por favor ¿Por qué hay gente de distinta manera de pensar? Sí, pero no mala No la catálogo es así como mala Porque de lo contrario no le da lugar a que después se separe el trigo de la cizaña Jesucristo dice eso, ¿no? Dejen los que crezcan juntos Cuando llegue el tiempo de la cosecha Separaré el trigo de la cizaña Y quemaré en el fuego eterno a la cizaña Tengamos cuidado Hasta la próxima semana si Dios quiere